Hay una famosa carta de Mil Choran, no me acuerdo dirigida a quién, en la que Choran habla de Borges y entonces él dice que a él no le extraña nada que Borges sea una persona tan erudita y que haya leído tantos libros o que haya leído tanto, porque Borges pertenece al mismo territorio que pertenece Choran, al territorio de la periferia y cuando tú vives en la periferia y dice Choran, cualquier cosa que te encuentres es un tesoro, cualquier libro y eso es completamente cierto, por lo menos en el caso que me corresponde a mí, Choran lo dice para él y para Borges pero yo me acuerdo cuando estábamos en Venezuela, cuando yo estaba en Venezuela y encontraba yo en una librería bibliotecas de Ayacucho o libros de gredos, de ley de una gredos iba a la universidad y decía a la gente, acabo de encontrar en tal librería gredos o libros de cátedra y salía todo el mundo corriendo para la librería a buscar libros de cátedra, o de gredos, baratos por supuesto porque no se conseguía, porque el libro se convierte en un objeto muy muy valioso y me acuerdo con un profesor amigo mío, que ahora es el director de la Academia de la Lengua Venezolana también profesor ahí de lingüística, él se fue a vivir un año a Alemania haciendo un diccionario que estaba haciendo, en esa época, en los años 80 nosotros todavía están ustedes pequeños, todavía no y nos escribíamos cartas, imagínate, nos escribíamos cartas, cartas de papel y yo le preguntaba cómo era, porque él decía, bueno, vas a estar en Alemania y hay libros de todo y él me decía que estaba muy sorprendido porque había llegado a Alemania a la universidad, creo que estaba en, ay, no me acuerdo en la universidad y él se sorprendía de que la gente no tenía el desespero por los libros porque tenía los libros ahí y la gente no los consultaba bueno, es decir, le parecía a él que no los consultaba porque había tantos libros y decía, yo estoy como en el paraíso venía de un país donde hay pocos libros, donde es muy difícil conseguir libros entonces, cuando me escribiste, logré este libro, publicado en Chile la palabra no me sorprendió, me pareció como normal lo típico ocurre en América Latina un autor que no lo conoce ni Dios, agarra y lo publica en Chile porque en Chile sí hay interés, alguien que está interesado en conocer a ese autor y en publicarlo para difundirlo ustedes habrán pasado en Chile a ti, a ti en México que han leído poesía y escritores que no se consigue en ningún lado porque lo publica en una editorial pequeñita a Ambrose Mears, lo leí yo en una editorial pequeña a Silvia Blath a Godfrey Bain, por ejemplo que es un autor que casi nadie conoce en Venezuela está publicado en editoriales pequeñas la obra de Godfrey Bain porque hay una típica que le encanta Godfrey Bain y lo traduce todo, por supuesto ¿Cómo la colección esta? ¿Viene el libro de...? Mirando la editorial de ustedes, no es que había una pila de títulos de gente que yo no conozco esta gente, claro, es que la editorial de la introducción no sé, se ha reclutado en la sueca, ¿no? Sí, en Dink Södergang En Dink Södergang, no Södergang O sea, este editorial es un editorial que es un editorial chilena pero para mí es un editorial familiar porque en Venezuela hay muchas editoriales como esta o había, no sé, no puedo hablar ahora por lo menos en la época que yo diría editoriales que publicaban autores que no conocían a nadie, que no publicaban a nadie y que ellos pudieron buscar, no sé, de Europa del Este de Japoneses que más traducidos directamente de Japoneses y yo digo, ¿quién coño habla chino en Gumaná? hay un tipo que habla chino en Gumaná y entonces el tipo traduce el chino Y yo digo, también, es un tipo de muy híbrido y más del mexicano pero es suizo y se publica en Chile claro, esa cosa híbrida que lo presenta como el exotado y al final es un exotado que no tiene ninguna idea de quién viene lo que presenta bueno, yo escribí una cosita muy breve para, pensando que que había que hacer como algo más oficial más académico que es una dondería, no es muy legal así que yo lo leo y después ya le dejo la palabra a ustedes para que ustedes nos cuenten de qué va este libro el texto se llama Ramus en el precipicio bueno, Ramus 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 es que Ramus es un nombre bueno, lo leo la primera imagen que se me viene a la cabeza mientras leo es doble Sherwood Anderson y Wenceslao Fernández Flores como el lector cuando lee como el lector cuando lee se lee a sí mismo y también el acto de leer es el acto de sumar lecturas es inevitable buscar comparaciones en nuestra memoria cuando se lee a un nuevo autor solo de esta manera podremos destilar las diferencias las particularidades que hacen único a ese autor y Ramus es uno de esos autores únicos y por eso mismo comparte similitudes con los grandes los quince relatos que compone Voces de la Montaña muestran a un lector primerizo como yo la fuerza de un nuevo que sabe lo que busca los dos libros de donde han sido producidos estos textos según afirma el Piedra y Prenta Nouvelles y Le Cervantes de otros Nouvelles fueron publicados pocos años antes de su muerte en el 44 y en el 46 respectivamente así que se trata de los cuentos de un autor que ha demostrado con creces el dominio de su oficio si estamos hablando de un Ramón ya ya con su obra hecha un tipo que ya tiene una voz no está comenzando a escribir y digo Sherwood Anderson y digo Wenceslao Fernández Flores porque aparte de ser prácticamente contemporáneos esto es de haber percibido de alguna manera el mismo espíritu de los tiempos el final de la Belle Époque con la guerra con la gran guerra y el ascenso del fascismo de Europa sus respectivas obras tienen varios puntos en común que resuenan unas en otras el aire rural los toques fantásticos los personajes que perduran entre un relato a otro la voluntad de unidad entre los textos que aunque son relatos independientes bien pueden leerse como una sola historia o el libro no puede leer el libro porque es solo una novela entre comillas la historia de un pueblo en particular como ocurre eso ocurre en Verorole ahorita así no tiene nada de raro que mientras leía los cuentos de voces en la montaña de la montaña percutiera en mi memoria los relatos de Winesburg Ohio y del bosque animado esta última publicada casi al mismo tiempo que los relatos de Ramón porque el bosque animado es del año cuarenta y tres cuarenta y uno y estas son de bueno hay como una especie de aire de familia y bueno no sé si alguno no conoce la información de Juan Celal Fernández Flores el narrador de ayer por cierto tiene un libro maravilloso en el bosque animado son unas historias rurales y mucha magia porque claro Galicia es una zona de gran magia entonces leyendo igual que el chef Anderson Winesburg Ohio tiene esa misma y como no pensaba en estas relaciones cuando se lee un relato como los siguientes esa especie de duendes mágicos que hacen favores pero que también castigan contra las usuras a veces peligrosas o cuando el narrador presenta a un intrudente enamorado a punto de morir por buscar un sencillo pero difícil de hallar ramito de Del Guais ¿cómo se dice? Del Guais Del Guais para su amada en llamada de auxilio también cuando la naturaleza es una amenaza como ocurre en el relato que le da título al volumen Voces de la Montaña y en Escena del Bosque en el que un leñador sucume los especios de un árbol le derribaron Naya y lo aplasta en cambio en la caída del niño los sentimientos más feroces salen a flote por culpa de una madre descuidada y como un amante que abandona a su hijo de 5 años a su inevitable suerte ciertos sentimientos distorsionados por las acciones y por el discreto laconismo del autor otra maravilla de este texto de este escritor es que es un tipo que no se enrolla va al grano y te hace con una sola frase te cuenta todo lo que está pasando al mismo tiempo es que eso es increíble no sé en eso también tiene mérito el traductor por cierto con el lector de lo francés en el lector de lo español y ahorita comento algo de eso el laconismo del autor que es estrategia narrativa que Ramón maneja con maestría crean situaciones que parecen paisajes de enorme extensión salpicados por seres incapaces de canalizar sus pasiones tal como ocurre en el lago de las señoritas este cuento es muy divertido porque es un tipo que subió a un malestrano es un cabrero que se extiende a su uso y entonces ve para un lago para una lagunita desde lejos y ve que hay una tipa bañosa desnuda y se le queda mirándose y empieza a buscar dónde está el tipo de quién se trata porque es muy blanca muy blanquita y muy bonita porque detrás del hermoso escenario que son las montañas suizas se esconden las pasiones que han acuciado a los seres humanos desde siempre envidia pereza mezquindad y la miseria la resignada miseria que acompaña a cada uno de estos personajes que nos convierte en víctimas de las circunstancias que quizá ellos mismos hayan propiciado y así podemos leer el relato como sequía y sobre todo la feria que es el último relato fabuloso relato donde una pareja de ancianos hace un dificultoso viaje a la ciudad para vender una cabra que finalmente compra un vecino de ellos con lo cual ese arro viaje para ahí tiene todo sentido aprovecho de hacer un viaje larguitos y finalmente en la casa de los cintos que estando en la ciudad no hubiéramos venido directamente leo a Ramuz y recuerdo a Sherwood y a Wenceslau pero también y a causa de la ferocidad con que la naturaleza cincela el carácter de los personajes viene a mi cabeza la madre naturaleza de Villapardo Bazán otra gallega esta novela de Villapardo Bazán si la tienen oportunidad de leerla si no han leído la ley es maravillosa se parece mucho además tiene mucho de Ramuz esto porque allí donde la naturaleza impone su ley la belleza artificial tiene los días contados y en Boza de la Montaña Ramuz camina por el filo de un precipicio que no es el de una de las montañas de su lausana natal sino por el precipicio del lenguaje mesurado que pone en escena las pasiones de seres indefensos constreñidos por signos de sometimiento a la ley implacable de la naturaleza y la caída desde esa altura suele ser más dolorosa hay una cosa que quería comentarte de la traducción que es que en el prólogo tú comentas que Ramuz escribe de alguna manera no obedeciendo los preceptos normativos de la lengua de la lengua francesa que la academia impone en Francia impone el hablar bien que bueno que todos casi todos sabemos aquí que en francés son mucho más rígidos creo yo a la hora del correcto hablar más que cualquier rata lengua creo yo y escribe como la gente del pueblo como nuestra maestra dice que Rulfo es húmedo que también hizo lo mismo pero pensando en eso y mientras leía el libro me di cuenta percibí una cosa que no hay yo tenía el temor cuando leía ese prólogo de que iba a leer un libro de cuentos costumbristas ¿sabes? la cosa regionalista costumbrista que me da un poco de repeluz pero después me di cuenta o sea iba leyendo y no veía no veía que se estaba convirtiendo en la regionalista sino que la cosa fue la prosa y los diálogos estaban traducidos muy de manera muy sencilla no muy elegante muy culto sino muy sencillo por lo cual yo lo considero un mérito es un mérito de la traducción que no lo hiciste como si fueran campesinos hablando en alguna ocasión dice algo un personaje es que bueno yo lo sé porque es muy interesante y bueno tengo que escucharme mi papá si no esto ya debe estar publicado en mi blog porque lo programé para salir de mi blog al mismo tiempo que lo le hice es también un comentario que le dije un compañero Marcos de París cuando estuvimos hablando sobre el libro y es que el libro bueno más bien los textos de Ramón son como con la época chocaban estuvieron leyendo bueno cartas y textos que él escribió respecto a su propia escritura y decía que la gente o sea los lectores de otras lenguas por ejemplo ya me trabajaron en japonés ya me trabajaron en español ya me trabajaron italianos no sé qué esa gente seguro no tiene el mismo problema que los franceses tienen ahora para leer mis libros y el problema o sea un problema de cercanía así como de hablar como de escribir bien más bien y de escribir mal entre comillas o sea es como el margen que él se dio y el problema que se me mandó traductor que soy yo es que tú tienes que traducir a como te puede leer la gente hoy o sea yo no puedo traducir bueno si podría traducir como para un lector de los años cuarenta cincuenta pero eso no es una traducción es una reconstrucción entonces yo me tengo que poner a entender qué repas que investigan cómo escribían cómo en fin y por bolsa una cosa así verdaderamente como hay y encontrar modismo regionalismo y eso tendría que equivale a decir que tendría que haber escrito en un lenguaje mexicano típico de pueblo de los años cincuenta aunque sin embargo en el Rulfo lo más mexicano de Rulfo no es las palabras sino el tono con que está escrito es decir Pedro Paro está escrito en mexicano pero no porque tiene palabras mexicanas sino porque está leído en mexicano vine a comada porque me dijeron que mi padre vivía aquí eso está dicho con tono mexicano eso no está dicho con otro tono hay que leerlo con tono mexicano pero ese lenguaje entonces yo tendría que pero hay expresiones entonces lo que yo hago en las traducciones en general es respetar al máximo el autor y después intentar adaptar traducirlo al tipo de francés que entiendo y que puedo traducir al español mexicano que es el mío pero es un mexicano como neutro porque como yo mucho da mucho el planito afortunadamente entonces eso me permite como quitarle algún cierto regionalismo o si hay cosas que no puedo evitar por ejemplo para traducir el territorio que publicaba con Diego que fue la de Yudan en francés dice que en México es Chile pero en Chile tuvimos que poner ají o miodilla que sería lindilla o sea hay cosas de ese tipo que es imposible o cosas que tuve que pero ají una palabra que la tiene todo el mundo y Chile también esas son de las fáciles por ejemplo que si Chile y Chile no se le por eso no se dice donde o sea tienes que cambiar aquí aquí por ejemplo ¿qué es chile? chile? chile sí no aquí no aquí no ¿qué no tendría que hacer una dota que salta? no pero no pero si está en traductor y se puede cambiar mejor pero después hay que revisar la bufonía así es que el verso hay que invertir en fin bueno y ese fue como el reto más grande de intentar traducir esto a un lenguaje accesible para todos y que no fuera tampoco así como antiguo entonces es como un repeñón más y tándar ¿no? más más como homogéneo o sea homogéneo en cierto sentido pero intenté darle o sea todos los matices posibles de lenguaje de adjetivación por ejemplo me tuve que inventar como periflases porque habla en francés o por lo menos antes ahora no no encontré la punta de látigo tiene un nombre preciso ¿sí? entonces en una parte de aquí ¿no te acuerdas hablar de látigo? entonces tomó la empuñadura que se tiró en los sentientes que le dan un brazo para que se vaya entonces agarra el látigo y habla de la empuñadura del látigo que tiene el cuerpo tiene la punta tiene un chicoteador tiene no sé qué o sea tiene como cuatro o cinco partes en español no existe también no estoy buscando diccionarios mientras mi lector no existe yo bueno ¿cómo diablos hago? entonces así como tengo que ponerle algo que un lector contemporáneo puede entender entonces es como hallar los elementos mínimos para que se pueda entender más o menos como el contexto y todo que el lector no se preocupe de eso sino más bien cómo se preocupen las cosas importantes o sea las imágenes de lo que le den como de esos acontecimientos centrales del relato o sea como que eso sea el núcleo a partir del cual el lector puede decir ah está bien escrito puedo ver la imagen de este muchacho que está pegado en el precipicio que está a punto de caer y que tiene que esperarse una noche para que lo rescaten por un amor de tú por un amor de ser bueno tan amorado tan amor sí bueno así es pleonamo es un pleonado y bueno en fin me gustó que se crea así como las imáginas porque eso y el laconismo por ser muy bien el laconismo porque está contado todo una cosa de frases es el último cuento que van a vender la cabra después de que venden la cabra que la venden 50 francos son dos ancianos todos jorobados la señora le pide 30 francos para comprar la comida para jabón comida y él le dice 30 te doy 25 entonces ya no me acuerdo no sé si le da 30 o 25 le da 35 y él le dice dame 30 porque yo sé que lo vas a hacer con 20 restantes y es que se va para el bar el tipo se va a beber al bar no además me parece para el bar no porque se va de bar al bar sí se va de mar no y ella compra todos los víveres y los espera en un sitio y el cuento termina y ella termina esperando al señor el señor no llega nunca porque están borrachados y es tan lafónico todo tan contado tan breve tan precisión y no son cuentos grandes son cuentos de 20 páginas cada cuento son cuentos grandes pero está todo puesto es como que los cuentos tienen forma de un cudo casi todos los cuentos tienen forma de un cudo porque son cuentos que van hacia un punto desde una de una imagen amplia va cerrando sencilla hasta un muchacho que haga una tesis de doctorar sobre esto podría hablar de la forma de la montaña y la forma del cudo de los cuentos como son cuentos de la montaña tienen forma como una montaña entonces los cuentos van así hacia un punto van así hacen esto y paca hasta que llega un punto así todos los cuentos hacen eso y paca como la imagen de la del lago habla del regreso del muerto y entonces los muertos cuando entran en el lago cuando cuentan de que hacen viajes entonces van se meten se quedan atorados o sea gastan los demolinos y al final cuando acaban saliendo y es como ese proceso de recorrer las profundidades llegar a un cierto nivel a atravesar y yo creo que eso fue como lo más de eso intentar bueno ya me dirás si se consigue un poco ¿no? tener un como una cierta oralidad como una cuestión como de como si alguien estuviera contando una historia en alguna no sé si se logra el tono del narrador sí bueno sí que pensé en Wenselaw cuando leas Wenselaw te darás cuenta de que el tono de este cuento inmediatamente pensé en Wenselaw Fernández Flores en Sherwood Anderson que es que se parece mucho porque es un solo es una zona determinada es una lengua determinada usar un ambiente un espíritu determinado y claro por eso quizás fue que me sonó a Sherwood ya que lo estoy comparando con la descritura no son en la canción déficit de ustedes aquí en España creo que Wenselaw Fernández Flores todavía no ha sido lo suficientemente reconocido ha sido reconocido porque se han hecho películas y todo lo demás pero no tú dices Wenselaw y dices Wenselaw y claro Wenselaw es un monstruo pero nadie sabe que Wenselaw es un monstruo y es un monstruo es un monstruo es un monstruo por ejemplo es autor también que de pronto necesita un poco el paso del tiempo por gasóleo y todo para resurgir bueno es un poco el proyecto de la historia queremos dejar este libro y cómo se te ocurre este libro de publicar en tanto ¿estás loco? 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 la locura ¿estás loco? ¿cómo nació el proyecto de la editorial? nació digamos por casualidad porque yo quería publicar un libro y terminó haciéndolo donde vivimos con un grupo amigo y ahí se formó la editorial y ahí formamos una editorial y después nos dimos profesionalizando hasta formar aunque acaso que era como una revista que sacaron dentro de nuestra obra y ya teniendo una idea o sea porque este proyecto es bienvenido sobre todo en su origen el día nos llega muchas cosas de la semana y con el cuerpo paso por tanto esta creación y ya como hay capital humano así que partimos como con esa con esa apertura y así llegamos en un juego directo y igual y una razón que era en el fondo estas cosas en el fondo es una locura ¿verdad? o sea tienen como una opción para poder ser que para la impresión las ferias yo creo que es constante si te va bien va a ver un fruto de ese trabajo ¿y cómo funciona el sistema de ferias y de así en Chile para distribuir y eso y eso tiene alguna feria grande una feria de comercio la feria de Santero sí y después hay una feria alternativa para que se nos quede aproximada de espacio porque las ferias grandes son muy caras son respuestas mucho que se ve a ese tipo de cosas o sea tú escribías comentaste escribiendo que ya se ha presentado cuatro veces ¿ah sí? ¿en tres países? ¿pero en el segundo? ajá en tres países distintos bueno o sea me parece súper curioso hacer que un bien no tenga esa esa fuerza como representarse muchas veces porque el lanzamiento tiene como un me parece ¿no? son como un buen panírico y yo creo que hace que el libro se reface cerca o cuatro veces me parece muy interesante y puede generar una mayor reza ¿y qué es la recepción de los lectores en Chile con tus libros ¿qué tal? bueno se le acabó de verdad pero bueno pues la acabó de decir si se modificaron las retinas como en Chile ¿no? y esto que son cosas que dan lo que se dice que se no me entiende así que quedan los estilos y todo lo clásico claro entre lo otro a veces no te las cosas son mucho más seguras o sea con Ramos los críticos por ejemplo no se meten negativamente no se meten con ninguno de los autores que no se publicaron se les sube fácil en ese sentido no da mucho la descripción así como se piensa en el mundo de la historia en el libro de buena venta con eso pagar los más literarios digamos en este caso la profesión funciona para no económicamente sino para fundamentar un poco los romanos pero mi interés con toda los apoya a las historias pequeñas en un libro en este caso pero se van cuidando como traductores participan mucho en concursos para traducciones y con eso nosotros podemos trabajar en este sentido el mismo se bueno porque yo creo que aquí los países europeos tienen una política de subvención si lo van a traducir los autores de institución cultural en suiza en suiza este autógrafo se lo van a traducir al español pues es muy fácil conseguir ayuda los suizos los socios los carayos muchos son apoya pero lo pasé a muchos de muchas formas posible es interesante otro autor que me recordó Ramuz es un autor bella que se llama El Gran Rey más o menos en la misma época novelista cuentista también cuentos fantásticos cuentos fantásticos que son fantásticos además y quizá estoy pensando en que en esa época hay una voz como dice este ¿cómo se llama? es rapado dice que los artistas tienen como unas antenitas en la cabeza que captan las vibraciones en los tiempos y de repente alguien escribió una novela en un lugar y otro escribió una novela en otro lugar al mismo tiempo y hablando lo mismo porque es que las antenitas están captando el mismo espíritu y por eso es que me sonaba estos autores de los años de preguerra y de posguerra tuvieron las mismas iniquetudes incluso los escritores japoneses de la posguerra se parecen muchísimo a escritores europeos tienen mucha mucha y los escritores de Europa del Este Brosek Saroña tienen que usar bojas infantes también hay un espíritu que los unifica todo y otra cosa que quería comentar que es sobre este libro en Chile en Chile está junto a la montaña vivimos con la montaña que es como mucho referencia y este libro pasa de alguna manera en la montaña se va a resolver en Chile que hablamos en el primer lanzamiento que en Chile no hay literatura de montaña hay pero muy poca igual y es curioso porque quizás la luz que si el libro da un mensaje nos va a hacer ver la montaña y cantarla pero en Chile la gente vive en la montaña ¿verdad? y no escriben sobre eso es verdad porque en Francia escriben sobre el llano el desierto sobre el desierto hay un poca hay un poca de montaña por la roja es como el gran maravista chileno que parte con su viaje de la Argentina a Chile por la montaña y esa sería la gran preferencia de la montaña bueno les gusta que voy a hacer con el cósmico por encima del santo si pero creo que la montaña lo que me decía el otro amigo que decía es que la montaña es como es como el paisaje o sea no 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 la literatura como que no no aquí aquí sí no es como aquí la montaña es peligrosa la montaña es una amenaza la naturaleza en este libro es una amenaza continua no es la naturaleza idílica es una naturaleza una naturaleza bastante feroz si te descuidas te comen si te descuidas te caes por eso por eso el punto de lo que se renuncen en el predispicio si vas caminando si te descuidas te caes porque es una montaña eso está muy bien visto porque supongo que los los accidentes de montaña en suiza tienen que ser una cosa común la gente se cae uno se va a caer si son 300 metros como que el hijo el que te cuesta que desaparece él desaparece hasta un niño de 5 años se sube en un muro y se mata se cae y se mata es como me parece muy fero la naturaleza también se puede lanzar siguiendo con ese tema así el mundo antiguo americano que aumenta viviendo en la montaña ellos hacen las ciudades de la montaña en la aldadera si el mundo español lo hacen en el baile se habitan otros lugares culturalmente es interesante así como bueno también es porque hay espacio suiza si en suiza tienes que vivir en la montaña entonces la diversidad es chiquito pero bueno están como en Córcega no tienen la montaña así como unos cuantos kilómetros de ahí es interesante bueno tener un proyecto numerito o sea así porque puedo conmigo yo tengo el placer el privilegio de poder traducir los libros que yo hicieron yo le hago autores y digo a este me gustaría producirlo entonces vemos como encontramos lanzamiento tiene tiempo calendario editorial tiene todo y ver como o sea como se hace el proyecto y bueno para mi es un taller de escritura no ponerme a traducir libros enteros autores que me gustan no sé yo creo que no cuesta bastante difícil bueno vemos que este es muy difícil de traducir es así como ¿cuánto tiempo te llevó la traducción? tiempo completo así como digamos vamos a tener la traducción corta no hacen páginas no sé no puedo tardar un mes por ejemplo ¿y este libro? este libro me tardé como tres y medio porque fue una vez la traducción y después hay que usted ve que está pidiendo cómo traducir las voces porque tiene usos del francés que en español no existen por ejemplo bueno que sí existen pero que son muy pesados como el indefinido el uno uno dice uno piensa uno hace y eso en español pasa una vez o sea que lo puse no lo pasa una vez o sea cuando lo puse pero no es una traducción contemporánea si ese uno se la búsqueda en español por eso entonces hay que mediar entonces en buscar un indefinido en francés hay un tiempo que se utiliza mucho que es el tiempo presente del pasado es decir uno está contando un recuerdo sí me acuerdo cuando estuve y era haciendo que ella un presentitorio y de pronto se mete el pasado entonces hablo con no sé qué hablar y en español eso no pasa es así como o estás en presente o en presente ¿a qué ocurre una vez? pero eso fue así como dije bueno ya o sea que luego es por blog es algo como blog es presente o pasado o imperfecto es así como tener que leer todo el texto a partir de ahí y organizarlo y que el doctor no se puede decir bueno este brinco lo acepta porque está pronto entonces así como parecía como examen así de alumno pésimo así que te doy con la corrección en cada línea cuando estuve revisando la primera vez tenés como 10 correcciones por cada línea y la final me acuerdo el mismo plazo de un punto suizo ah te ponen un plazo te reducen tal tiempo para elaborar no? si si no olvides plazo bien no porque está bien puedo generar algún movimiento si no vas si podría llegar si no y me contabas que tenés 40 títulos publicados ¿de qué títulos publicados? narrativo ah que usted publica narrativo cual sea cómics ah cómics que bueno todos los formatos son distintos pero esta colección es similar o sea la caja de o sea la diferencia es el mismo formato es como de los sí hay otra cosa interesante que lo pones tú al final de la cosa es que le agradeces creo que a alguien no sé creo que a un pan pero que el libro está hecho parece un libro antiguo pero moderno parece un libro de los que se editaban que todavía se consiguen los libros de viejos pero con un aire moderno si a mí me parece es muy bonita está muy bien sucio los embates porque yo los abro mucho y aguantan los libros aguantan aguantan mucho no 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 está impreso por los alexianos se ve que los alexianos saben inscribir esto es porque se vea que yo revisó todo el libro tiene su peor se vea que los de purga que son salesianos es un prenta más antiguo de Chile ah si es un prenta más antiguo de Chile que había una anterior que se ve que es un mentalismo me alegra muchísimo que me hayan invitado a esto porque además yo le digo cierto cariño a Chile en parte por todos los inmigrantes chilenos que vivieron que estudiaron conmigo cuando yo estaba pequeño que eran inmigrantes exiliados de la dictadura y en parte por los de Reyo claro que compartimos ese autor y hay un autor chileno que conoció el año pasado que se llama que es descendiente de Andrés Bello ¿cómo que se llama él? Javier Pueblo no es el ay ¿cómo que se llama él? ¿tú te acuerdas del vino el año pasado? fue chilenos Arturo Fontaine Arturo Fontaine comiendo con él el año pasado me dijo que yo soy descendiente de Andrés Bello me hizo una risa más me dijo que bueno eres descendiente de Andrés Bello es una cosa es una tontería pero eso son cosas que a uno le hace ilusión tontería las conexiones gracias a ti por hablar leí el libro no gracias por leer un libro hago lo que sea muchas gracias a todos vamos a ver vino Alvar Alvar como ideal Alvar Alvar gracias gracias gracias